¿Cómo es posible que se le hayan atribuido tantos títulos atroces al hombre que tanto amó a su patria? ¿Por qué nos han querido engañar? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Sabías que con el catolicismo integral de García Moreno, el Ecuador alcanzó un progreso material y espiritual nunca antes visto? Hoy, en el marco del Bicentenario de Sonatalicio, los jóvenes católicos del Ecuador nos levantamos para honrar su memoria y continuar con su legado. Solo bajo la cruz, Ecuador será Ecuador y los ecuatorianos verdaderamente ecuatorianos. ¡Gracias por ver el video!